Aparecen en los residuos domiciliarios residuos patológicos, en este caso de origen veterinario, o sea, son veterinarias las que la tiraron. Hoy, al inicio de la jornada, empezamos y a la media hora ya encontramos una bolsa con este tipo de residuos, jeringas, sin capucho, material de la veterinaria, recetas, o sea, está identificado quiénes son. Y en realidad estoy indignada porque es como que veo que la población no toma conciencia sobre esto, o sea, y este tipo de prestadores tampoco, porque es como que nosotros no fuéramos nada, aquí, o sea, nosotros trabajamos toda una jornada aquí, desde las 7 de la mañana a la 1, para separar los residuos que toda la población genera. Entonces, lo que nosotros la semana anterior habíamos pedido, que tengan un poco más de cuidado cuando en el domicilio descarten este tipo de residuos porque puede pasar, que lo pongan en botellas. Pero lo indignante es que los prestadores que hacen este tipo de servicio lo arrojen a la basura domiciliaria, o sea, no corresponde, ellos tienen que estar anotados, cumplir las normas que corresponden. En realidad en este caso venían en los residuos de, ¿cómo es? ¿De los puntos limpios? De los puntos limpios, exactamente. Y eso nos genera un poco más de preocupación porque decimos, bueno, a ver, si ahí en los puntos limpios vamos a poner todo lo que es reciclable para nosotros, o sea, y hoy aparece esto, es como que hay menos cuidado, o directamente no tenemos nada de empatía por el trabajador, o sea, somos trabajadores, tengamos un poco más de cuidado, o sea, tenemos familias y nos preocupa si nos pinchamos. O sea, para mí es preocupante y para mis compañeros también, porque todos tenemos familias y nos vamos con una incertidumbre porque si nos pinchamos no sabemos de qué contagiarnos. Porque si es de una clínica no sabemos qué nos vamos a contagiar. Y si es de una veterinaria también, porque hay animales que tienen tipos de virus que pueden contagiar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Marina, y la semana pasada sí algunos de tus compañeros se vieron? Están afectados, hay dos compañeros en tratamiento médico, porque sí se pincharon. ¿Y están los resultados ya de...? No, todavía creería que no, no. ¿Qué le pedimos a la población? Que tenga más cuidado, que sea más, que nosotros también, o sea, nosotros somos seres humanos, nosotros estamos trabajando acá, estamos tratando de que el medio ambiente sea más cuidado, por eso separamos los residuos, los invitamos a que vengan, así pueden ver cómo trabajamos. Y los que generan ese tipo de residuos, las clínicas veterinarias, que hagan lo que corresponde. Porque nosotros como compañeros, si no vamos a tener que tomar una determinación de buscar un abogado y ver a qué instancia podemos llevar esto cuando tenemos las pruebas.